El presidente Lenín Moreno dijo que no firmará ningún decreto relacionado al subsidio a los combustibles mientras no culminen las mesas de diálogo. Se reunió con representantes de más de 60 organizaciones sociales. El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno luego de reunirse este jueves en Quito con representantes de más de 60 organizaciones sociales en el marco del diálogo nacional. Nosotros no vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. Se trata del decreto que deberá sustituir al 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles y que fue derogado luego de las manifestaciones. Al respecto, el mandatario aclaró. El sistema de subsidios se va a hacer. Un subsidio que sea justo, equitativo, que esté focalizado. De no favorecer en primer lugar a los que más tienen, de no desfavorecer los grupos más vulnerables de la patria bajo ninguna circunstancia. Y además tampoco para aquellos que se enriquecen mediante el tráfico de algo que debería pertenecer. Igual, de igual manera, a los más pobres. Al encuentro que se realizó en el Palacio de Carondelet acudieron representantes del transporte, del taxismo, los trabajadores, la academia, indígenas, gremios de las cámaras y el sector empresarial. Y que el nuevo decreto será equitativo, justo y focalizado. De esta manera dejo constancia de mi gratitud. Le hemos dicho al presidente que cuenta con todo nuestro respaldo, a la democracia, a los desconstituidos, y vamos a seguir procesando de alguna manera en este diálogo los resultados. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que las mesas de diálogo se ampliarán a otros sectores. Los estudiantes universitarios del día de hoy solicitaron eso, se van a incluir la academia también. La Conalle, pese a que estuvo convocada, no acudió. Ante ello, el presidente Moreno les pidió cumplir con su palabra, y con lo acordado, el 13 de octubre, cuando se terminó el paro. No hay como mentir. La palabra del ser humano, la palabra de un hombre, la palabra de un mandatario, la palabra, la palabra de un dirigente social, debe ser, en términos chichas, ama yuya. No mentir. Así es que, por favor, les rogamos cumplir con su palabra. Organizaciones indígenas que sí acudieron aseguran que los diálogos ya han dado resultados. Nosotros nos vamos bien satisfechos por esa decisión del gobierno nacional. El jefe de Estado adelantó además que en los próximos 15 días anunciará una medida relacionada a la educación técnica. Karen Aro, TS Televisión.